¿Qué es lo que me ayudó? De banquero y por esto no me siento culpable, sí que, bueno, frustrado porque, bueno, tenías un proyecto de vida, si se puede llamar así, y bueno, y se ha visto truncado, pero bueno, cuando todo va bien y tal, también te apoltronas más en el sillón y no ves tanto las injusticias que hay a tu alrededor y no muy lejos, ¿no? Todas las demás injusticias las veo mucho más próximas y las lucho, cosa que antes de alguna manera sí que te acomodas en el bienestar que te ofrecen. Gracias. 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 Gracias.